Un nuevo hecho de sangre se registró en la mañana de hoy al sur del departamento del Cesar. El propietario de una gallera y administrador de una finca fue ultimado de cuatro balazos la mañana de hoy. A Lumar Villegas Quintero, de 52 años, lo interceptaron dos sujetos motorizados cuando se trasladaba a bordo de una camioneta, en compañía de otro empleado del predio, y le dispararon indiscriminadamente sobre su humanidad hasta producirle la muerte. El crimen ocurrió en la finca de Razón Social Manzanares, en la vereda San Pablo, Jurisdicción de Aguachica. De acuerdo a lo relatado por un portavoz oficial, la víctima se dirigía a buscar leche cuando los delincuentes le arrebataron la vida. El comandante de policía del municipio de Aguachica, Teniente Coronel Manuel Carvajal, descartó que los móviles del asesinato obedezcan a un caso de hurto, debido a que este sujeto no fue despojado de sus pertenencias. Además, precisó que, según lo manifestado por un familiar, a la finca llegaron los dos sujetos en motocicleta. Le preguntaron algo a la víctima y le dispararon varias veces, ocasionándole la muerte de forma inmediata, puntualizó. Subrayó de igual manera que estamos investigando por qué esta persona no tenía antecedentes judiciales, ni había recibido amenaza alguna, según lo manifestado por los familiares, afirmó el oficial, quien desvirtuó un intento de secuestro contra el hoyo oxiso debido a que decenas de personas indicaron que este se habría opuesto a un posible rapto y por esto fue atacado en retaliación. Las heridas de proyectil las recibió en la región frontal, en el escapular izquierdo, en el brazo derecho y en la región auxiliar derecho. Los homicidas, una vez lograron su objetivo, se marcharon a gran velocidad sin dejar rastro de su paradero. El acompañante de Villegas Quintero, quien se convirtió en testigo presencial del fatídico incidente, quedó exhorto tras lo ocurrido y de inmediato dio aviso a los miembros de la Fuerza Pública, quienes rápidamente hicieron presencia en la escena. Luego lo acordonaron hasta que los investigadores judiciales del CTI y de la Fiscalía se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver. Uno de los indicios que tienen los peritos judiciales para dar con los autores materiales del asesinato es la placa de la motocicleta que usaron los maleantes para llevar a cabo la acción delincuencial que fue suministrada por uno de los moradores de la región. El cadáver fue conducido a la morgue de Aguachica, donde practicaron la necropsia de rigor. Sus familiares, al finalizar la tarde de hoy, hicieron el traslado del cuerpo hasta la localidad donde se produjo el atentado, de donde era oriundo el fallecido. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle dupar.